Eres un poco... ¿Así? ¿Listo? Sí, en el momento de la caída te protege. Ahora vas a subir el pie izquierdo un peldaño. Pie derecha atrás, peldaños. Acuérdate que cuando yo te diga no mueve ya los pies es que no lo mueves. Y soltar. Y soltar sin empujarte. Simplemente estás bien las manos. De todos modos voy a comprobar que las barras están bien firmes. Los dos pies a la plataforma negra, Kike. Vale, en uno a la plataforma negra. Ahora te vuelves, te vuelves. Vale, ahora subes el pie izquierdo. El pie izquierdo, el pie izquierdo. Venga, ahora el pie derecho para arriba. Mantén los pies ahí quietos. Voy a hacer la conexión. No puse en marcha, ¿no? Vale, un pie al aire. Un pie al aire. No, hacia arriba, hacia arriba. Vale, pusa el pie de nuevo. Y juntame los dos pies. Juntamelo, juntamelo, juntamelo. Juntamos del todo. Vale. Ya se quedan los pies quietos, eh. Pies fijados, ¿vale? Los pies se quedan quietos. Respires en aquí. Están moviándote a rato. Y pongo la mano en marcha, eh. Si se pone en marcha, está en marcha. Pies quietos. Ahora las manos las vas alargando. Te tomo un fotito ahí. Alarga los brazos. Cuelga de ellos. Y simplemente pones en marcha. Simplemente abre las manos cuando yo diríte tu nombre, ¿vale? Pies quietos. Manos largas. Alarga el cuerpo. A ver, los rodillos para adentro. Eso es. Todo está ok, Kike. Simplemente te sueltas y luego te proteges. No muevas los pies. Simplemente abre las manos cuando yo diríte tu nombre, ¿vale? Todo está ok. 3, 2, 1, Kike. Vamos. 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 A ver, la recomendación es FIAF arriba. ¿Y todo está ok? 3, 2, 1, Kike. Vamos. Vamos. A ver, la recomendación es FIAF arriba, eh. A ver, la recomendación es FIAF arriba, eh. Para que veáis como sale el puente y os veamos la cara también. ¡Vale! ¡Kike! ¡Que no has mirado para arriba, vamos! ¡Ya te puedes desproteger! ¡Te puedes desproteger, Kike! ¡Suéltate la cabeza! ¡Que te puedes desproteger! ¡Ah! Ahí está, ahí está. ¡Pero no has mirado para arriba! ¡Pero no has mirado para arriba! ¡De arriba se dice fácil! ¡A ver, Gomi! ¡Vamos! Eres un calentado. ¡Qué pasada tú para atrás! ¡Vamos! 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 ¡No me ha gustado nada! ¡La presión es al estar el pulido! ¡Cabeza abajo! ¡Si lo peor es lo último! ¡Vale! ¡Si lo tengo! ¡Mírate el ombligo, Kike! ¡Vale! 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 ¡Vale!